Sean bienvenidos una vez más a Atascate Estrello, soy DJ Marvino Mix, comenzamos. ¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Atascate Estrello, soy DJ Pinguino Mix, me acompañan DJ Anubis, Aysen, ¿sabes qué? Y pues bueno, en vista del éxito obtenido con el video anterior, estamos grabando... ¿Ya tuvimos éxito? Sí señor, si usted no se mete a YouTube, ese no es mi problema. Sí, entonces, debido al éxito, pues bueno, estamos grabando en este formato y pues así va a estar grabándose cada semanita. Así es, queridos Atascados, así va a estar grabando igual con las vocecitas, algunas secciones con las vocecitas verdillitas. Tendrán nuestras pequeñas vocecillas, como lo vieron en el video pasado. Perdimos nuestro misterio en cuanto a quiénes somos, pero la voz sigue así. ¡Está el misterio! Sí, 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 misterioso, ¿no? Sí, no, misteriosísimo. Y pues bueno, vamos a empezar con esta, esta agustada sección en el programa número 16 de Atascate, está iniciando año, estamos en enero de 2015. ¡Feliz año! Por cierto. Y pues vamos a empezar con la sección de Cine y Arte y a darle, ¿no señores? A entrar en materia orgánica, como dicen. ¿Y qué nos recomiendas, señor? Pues díganse que les traigo la novedad. ¿La novedad? La tuya en la novedad. Ya ni en el metro nos ponen así. Les traigo tres recomendaciones. Voy a tratar de hablar de ellas muy rápido, porque el tiempo es ahora. Entonces, ya conoces. Porque no venía preparado para eso. No, por las dos cosas. Pero bueno. El chiste está en que ahorita está en estreno esta película que es Corazones de Hierro. Ya la vi en alguna página pirata. ¿Cuándo? Hace como dos semanas la vi. Digo, ¿cuándo no usted de eso? La verdad es una película bastante agringada. ¿Ah, sí? Se sitúa en la época de los nazis. De los nazis. Y nos cuenta la historia de cinco motherfuckers que van en un tanque y se enfrentan como 700 nazis y los terminan matando. Nada más con su valor americano. O sea, como cinco rambos. Pero eso es todo. O sea, aquí el tema que más o menos tocan bien es cómo se trastornan las mentes de los norteamericanos. Ya ve que los pintan como una serie de angelitos. Ah, sí. Con aquellos que tienen la mente bien centrada. Entonces, esta posiblemente sea la versión más realista de lo que eran esos cabrones. Después de tanta guerra, estos güeyes ya hasta... Bueno, no. De alguna forma sí violan mujeres en Alemania porque ellos traen comida. Entonces, hacen una serie de apuestas de que, oye, si a esta mujer le doy dos huevos, ella me va a hacer una felación, ¿no? O si yo le llevo pan, me la voy a poder tronchar, ¿no? Precisamente agarran a la mujer alemana como una puta. O sea, cualquiera. Entonces, yo creo que eso sí está muy acercado a la realidad, a lo que fue. ¿Así o? Yo creo que sí, porque yo, bueno, la mente, pues sí, se termina quebrando de alguna forma en la guerra con tantos horrores que hubo. Le doy, de mi categoría, le doy unos tres puntos, nada más por ser, digamos... ¿Tres puntos? ¿Ya no estrellas? No, 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 o sea, digo, sí, estrellas, estrellas, tiene toda la razón. Porque... Lo que pasa es que estamos en año nuevo y apenas están formando las estrellas, estos son puntos. Ah, son puntos. Sí, es como Super Mario Bros. Tres puntos, o sea, no alcanza... No, no amerita una... No, porque está de alguna forma condicionada a la película. ¿Qué tal la acción? Muy buena, muy buena, está bien, Gorf. Si quieren ver así gente despedazada, triturada por tanques. ¿Qué les vuela la cabeza una bala de un tanque? Yo sé que para eso jugaban Halo, pero ahí no pasa nada de eso, entonces aquí sí. Una pregunta, ¿quién es el director? No sé. Lo acabo de poner en jaque, señor. Como siempre. Que costumbre la de ustedes. No sé, pero a toda la banda que me está escuchando, yo nunca voy a decir director. Porque no conozco su historia, me vale merga, a mí lo que me interesa es la película. La película, sí. Yo nada más la hago para chingar. Fíjate que de repente sí importa el director, porque hay directores que sí se pidan bastante. Bueno, por ejemplo, la segunda recomendación que les voy a dar, ya terminando este capítulo de Corazones de Hierro, es una gringada, pero maneja algún cierto aspecto de la realidad. La segunda recomendación, también la acabo de ver hace dos semanas por esta misma página chapa. Sí, sí, sí. Es la de la Ouija. Esa es una total mierda de película. ¿Qué esperamos? ¿Y por qué si es una mierda de película la va usted a recomendar? Porque la quiero recomendar para que no la vean. Ah. O bueno, si nada más les gusta abrazar... Bueno, advertencia. Advertencia. O bueno, si su novia sí se espanta mucho, ¿no? Si su novia se espanta mucho, pues es una excelente excusa para, no sé, algo, ¿no? Si quiere ver una película para ver el amor, güey. Esa. Exactamente esa. Si quiere ver una película con su novia, con la intención de no ver la película. La voz que hay en el fondo, que nos está interrumpe y interrumpe. ¿Es el de Oscar? Ya se la saben, es el de Oscar, como siempre. El maestro internacional. El maestro internacional. En fin. Aquí no nos están pagando por publicidad. El maestro internacional. Dile, dile hostia. Macho. No, no, no. El tiene su sección. El maestro internacional. El tiene su sección y ya se lo dije, señor, para tener su sección solito y ya sabe lo que tiene que hacer. O sea, esta película es un, como dirían los españoles, como dirían los españoles, es un coñazo. ¿Es un coñazo de película? Es una mierda, por así decirlo. Porque, o sea, sí trata el tema del juego, te da las reglas del juego, pero la verdad del fantasma, muy pobre. Puta, es que no, o sea, ni siquiera te ponen... O sea, ni siquiera llega una película de terror, no de suspenso. Digamos que de suspenso, entre comillas, pero la verdad es una verdadera tontería esta película de la guija. Fíjate que a mí, desde el nombre, no me llama la atención verla. La guija. Pues ya sabes que van a ser unas personas o... Pero usted sabía que... Déjeme ponerlo a prueba. Sí. ¿Usted sabía que en el triangulito de la guija hay un pinche vidrio? Ajá. Que está al centro, ¿no? Esta película maneja que ese es el portal para ver a la otra dimensión. O sea, con esa madre, cuando estás comunicando. No, no, agarras la pinche tabla esa y ves así y por ahí puedes ver al puto fantasma. Ah, órale. Entonces, digamos que eso es lo más novedoso porque yo no sabía eso de la guija. Sí, órale, sí. Son actores totalmente desconocidos, ya saben, es como inician. ¿Es como si fuera una película independiente? No, no tanto así, pero es como inician todos los actores y eres bueno gritando, eres bueno haciendo otras pendejadas. Ah, bueno. Entonces, este... No, ¿sabes cómo inician? Si eres bueno aflojándoles, eres bueno en cualquier cosa. Entonces, este... Pues, no, esta película es una advertencia total. Como dice atinadamente nuestro queridísimo y su altísima sereniza, DJ Oscar. Su altísima sereniza. Su altísima sereniza, DJ Oscar. DJ Maestro Internacional, por favor. Ah, sí. Justo. Y la tercera recomendación, esta sí es recomendación, ya fue la última de Robin Williams. La noche del Museo 3, lo veo... Mi opinión de Robin Williams es que está muy desdibujado. Ya no... Ya se ve que tenía intenciones de suicidarse. Es como si, vamos... Ya no se le veía la chispa. La historia se situara en DJ Pingüino Mix. Y usted fuera su leal compañero de toda la vida. Pero usted nada más sale así... Así... ¿Sí? No, porque de hecho en la misma historia de la noche en el museo... Ya marcando un final. Se acaba. La saga. Se acaba la... Se acaba la saga de... La saga. Digo, la saga, la... La trilogía. Entonces, este... Es una... Pasar la trilogía lo mismo, ¿no? Muy bonita película para los niños, este... No sé qué más decir. Es que está muy desdibujado Robin Williams. Y Ben Stiller... Yo creo que también está sumergido en una mega depresión. ¿Por qué ese cabrón? O sea, él... Tampoco... Ves a Ben Stiller como si ya supiera que... Que su amigo de todo el lado, Robin Williams... Este... Ya no iba a existir para cuando se estrenara la película. No, no, pues. No mames. Si estaba ahí con él como chingados, va a saber que se va a morir. Pues entonces, ¿cómo es que lo vea? Yo lo veo porque... Porque Ben Stiller ya perdió... O sea, la chispa que alguna vez tuvo. Ah, ah. Fue una depresión, pero no causada por... Es que, bueno, corrección. A DJ y Oscar le gustan las películas que... Tienen un mensaje. Político, social... O algo. Pero bueno, Ben Stiller es un cómico, ¿no? Pero ya no, o sea, ya no... Está desdibujadísimo. Un paréntesis. Para aquellas personas que no escuchen y que... Al DJ maestro internacional Oscar. Pues háganse de cuenta que está contradiciéndonos. Y nosotros, pues, defendemos nuestra idea. La postura. Para mí Ben Stiller en esta película, yo creo que ha sido la peor que la he visto porque... ¿No? No, no. ¿Por qué? Ahora sí. Ahora sí que alguien me explique. Lo que salva la película es que van al Museo Británico y en el Museo Británico se especializan en una cosa. ¿Museo o museo? Museo. Se especializan en una cosa. ¿Qué cosa? En ser rateros de todo el mundo. Quitándoles artilugios. Quitándoles cosas de cada país. Como a Egipto. ¿No? Entonces tienen una sala para todas las cosas. Ya sabes. Budismo. Egipto. India. Todo eso. Fetichismo. Entonces... Colección de robos. Colección de robos, exactamente. Y bueno, pues la historia va que esta tabla, la tabla, la famosa tabla de Anak Menra, junto con nuestros queridísimos personajes de la noche en el Museo 1 y 2, viajan al Museo Británico para una restauración porque la tabla de Anak Menra tiene fecha de caducidad. Necesita rayos de luna para volver a cargarse. Cosa que no saben hasta que llegan porque resulta ser que en el otro museo están los papás del pinche faraón que está ahí en el Museo de Nueva York. Están los papás, está el emperador y él tiene el secreto de cómo restaurar la tabla de Anak Menra. Entonces, sale aquí, este... ¿Quién es el papá? El que sale... Bueno, no sé el nombre, pero él es el actor que hace a Gandhi en la película de Gandhi y sale en el éxodo como un allegado, o sea, un judío, un israelito. Bueno, ¿a quién está en esta película? La mamá, no sé, porque es totalmente desconocida para mí. Pero, bueno, resulta que llegan y todo cobra vida en este museo. Entre las colecciones está un dragón hindú, no me acuerdo cómo se llama en este momento. ¿Un dragón hindú? Pero tiene, es como una hidra, tiene como una cobra, pero con igual, como siete extremidades, no sé. Pero le encontré y sale Sir Lancelot. Aquí copiaron un poquito la idea de Toy Story, porque Sir Lancelot realmente cree que es Lancelot y que tiene una cruzada para encontrar el santo grial, no sé qué mierda. Y resulta que para él el santo grial era la tabla de Anak Menra, entonces los termina ayudando y traicionando y tal. Pero, bueno, las actuaciones que más me gustaron fueron las de Owen Wilson, como J.J. Daya, y el otro imbécil, no sé quién es, Octavio, el emperador. Ah, ya. Este... Esa es una manera muy bonita de decirlo. ¿Quién más? ¿Dónde dijo a Owen Wilson? Pues Robin Williams podría decir que me gustó, pero es por el cariño que... Y el protagonista tampoco te gustó. Y el protagonista tampoco, porque aparte todo Ben Steeler juega un papel doble. Resulta que hacen una copia de él, pero como un neandertal, y cobra vida. Y el neandertal cree que es su hijo, un güey este, entonces lo está protegiendo. Es un imbécil. Entonces no entendí de nada esta sección, que se supone que es recomendación. Y una no la recomienda para nada, y la otra... A los niños no vas a poner ver a la naranja mecánica. No, definitivamente, sexivitivamente no. Exactamente. Claro. Bueno, el chiste está en que es bonita película para niños, nada más que sí están muy desdibujados los protagonistas de Robin Williams y Ben Steeler. Muy desdibujados, bastante. Muy desdibujados, como que muy depresivos. O sea que hay que llevarse un cráñon, como que en cualquier momento esto estalla, ¿no? No, Ben Steeler se ve que, no sé, no lo disfrutó, no sé, pero... No me proyectó... Más bien estuvo por compromiso, ¿no? Sí, tía, ¿no? Porque fue la cara de las dos primeras, ¿no? Sí, porque no, realmente yo siento que no lo disfrutó, fue algo así como, wow, otra vez y ya. Y bueno, la recomendación, porque no sé de eso, es la de los pingüinos de Madagascar, ya está. ¿Pero cuántas estrellas le da a usted? Ah, ¿cuántas estrellas le da a la noche en el museo? Pues por ser de niños cuatro. ¿Cuatro no? Es que se sintió rey mago el cabrón. Exactamente. Yo a la una le daría dos. Fíjense que la uno está... ¿Se ve cuál es la mejor de todas? La uno. Sí. Sí, pasé. A ver. No, esa lamentablemente no la he visto. ¿Cuántas estrellas le daría a los pingüinos? Pues mira, yo he visto las tres de Madagascar y me han gustado, entonces voy a creer que son así. Los pingüinos de Madagascar han de ser... De hecho, los pingüinos de Madagascar son lo que le dan caché a Madagascar. Claro, eso también lo he dicho yo, pero ¿sabes lo que ha pasado? Que luego hacen, ponen una saga y luego hay personajes secundarios que trascienden más y hacen su propia... lo ponen así como... Ahí está la serie de los pingüinos de Madagascar y hoy está saliendo la del rey Julián. Y hay otra... Bueno, si se ve quién es el rey Julián. Por ejemplo, los niños son los dos. El león, el lemur. Ah, ese güey. Sí, el rey Julián, el lemur. Que lo mueve en el bote. Exactamente. Sí, de Tino Pumano. Y hay una película que aparte está la historia del rey león contada por Timon y Pumba, que es la del rey león 3. Y están los niños, pero lo que ha pasado también es que cuando ya hacen su película o su serie, ya no tienen como que la misma chispa, así que te cae de la risa. Habría que verla. Habría que verla para ver. Porque le dan como que demasiado tiempo y como que ya los chistes... En la serie de los pingüinos, la neta se la rifaba, ¿no? ¿Sí? Sí, era muy buena la serie. Yo la verdad es que no he tenido tiempo de verla porque... La serie era muy, muy buena. Lo que pasa es como a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces... Bueno, ahora una última recomendación, un poquito de cine independiente. Es una película británica. Se llama The Babadook. Es la versión británica del coco. Ahora. ¿Qué tal está? ¿Está buena? Vi la mitad, pero está chida. Se vio chida. ¿Es como el Pokémon? No, porque este... Bueno, sí sale del clóset, pero recuerda que el coco, ¿dónde está? Debajo de la cama. Exactamente. ¡Órale! ¡Ay, papá! ¿Cómo se llama? Entonces tengo que cambiar mi coco de lugar. Tengo una de la entrada. The Babadook. The Babadook. The Babadook. Excelente película. Ah, ¿y cuántas estrellas le daría? Cinco. Es una independiente, ¿verdad? Cinco. Es una independiente, es muy buena. Pues depende. Hay una escena, bueno, del niño. Es que el niño es un niño problema. Y la mamá es una... La mamá es una enfermera. Entonces, el papá murió porque resulta ser que el papá, en la emergencia del parto... ¿La emergencia médica? No, en la emergencia del parto, el papá iba a echar la mierda en el carro. Y chocó. Chocó y se muere el papá y, bueno, se queda... Se queda... Qué mamá. ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? Pues... Bueno, en fin, es buena, es buena película. Es buena película, recomiendo. Cinco historias. Cinco historias. Ya saben ustedes. ¿Usted qué nos recomienda, eh? ¿Qué le recomienda? ¿Vean al cine? Ah, bueno, de un poquito de arte... ¿Vean los...? ¿Vean los...? ¿Vean los programas de History Channel? Porque es la única manera en que pueden ver esas cosas de Jerusalén. Están pasando ahorita lo de Jesucristo. Veanlo, está chido. ¿Pero cómo se llama el programa? Quiero mandar saludos a un personaje de película. ¿De qué? Quiero mandar saludos a personajes de película. ¿A quién? Entrando por la familia Collins de la saga de Crepúsculo. Este... A Platanito. ¿Mensaje sobre el final? ¿No quiere mandar usted un saludo? ¿A dónde va a mandar el saludo? A Sinaloa, ¿no? Sí, también, ¿por qué no mandamos saludos a Sinaloa? A su amigo, ¿no? A su amigo este, al... ¿Ah, Edward? Edward, ¿no? ¿Edward? Edward Colen, ¿no? Edward Colen, ¿no? Sí, claro, andale, pues sí. ¿No? Para ser exacto, es un pobladito que está... No te puedo decir dónde, porque ni yo sé. Pues que sí. No, así sabe, nada más que me toca. No, no toca comunicación, ¿no? Y bueno, si nos estás viendo, es culpa de estos dos pendejos, ¿no? Ya sabes quién te dice así. ¿No? Lo siento, es que... Bueno, mejor a veces se los digo. ¿Yo qué? Yo que no tengo nada contra la hermosa gente de Sinaloa. Algún día iré para allá y lo visitaré. Nadie está diciendo que nos estamos quejando de los... No, de hecho yo quiero desayunar allá. Que nos estás culpando, ¿no? Sí, sí, sí. Nos estás culpando de que cualquier cosa vaya a mi parte de la semana. Ah, no, 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 no. Yo estoy diciendo por el malentendido que tienes con Collins. ¿Yo malentendido? Yo no tengo... Yo no tengo claro. Yo no tengo malentendido. Cámara, que deje de moverse, que no lo puede capturar. De los libros, de los libros no permitidos por la iglesia. Libros no permitidos por la iglesia. ¿Y cuántos hablan? Que hablan de... ¿El Kamasutra? No, que hablan de... ¿De la realidad? ¿Cómo se llaman estos? Los evangelios... Antibíblicos. O apocalípsicos. Según la iglesia. Que retratan a Cristo como una persona mormán. O que se casó con María Magdalena. Ah, los típicos prohibidos. Bueno, hay muchísimas. Incluso no hablan solamente de Jesucristo, hablan de la Biblia en general. O sea, en pocas palabras son como que contradicciones o... A mí me hubiera gustado hacer eso. Como su otra verdad. Exactamente. Porque, por ejemplo, ¿usted sabe por qué los padres no pueden casarse? Cuando antes sí lo hacían. Ah, no, no sé. Porque existió un hijo de su puta madre, ¿no? Sí. Que era celoso de la fe. Unos dicen que fue el apóstol Pablo, mandando cartas de que el tener una esposa era una distracción para amar a Dios en toda su esplendor. Pero los judíos de cuáles nosotros salimos dicen... Pero los judíos, de donde salimos nuestra religión, dicen claramente en su Biblia que Dios dijo sean fecundos y multiplicos. Él no dijo nunca cómo ni con cuántos. Solo dijo eso, ¿no? Entonces aquí hay una discapacidad. Contradicción, ¿no? Entonces es un hijo de la chingada, que gracias a ese güey hay tanto niño. Sí, entré... Ah, órale. ¡ÓRALE! Entonces, si alguien ofendí, sí lo quise hacer. Esa era la intención que se ofendiera. Porque realmente... ¿Usted ha escuchado algo en la Biblia que Cristo diga que se alejen de...? Bueno, a excepción de que no se casen. No, no. No lo digo, entonces... Yo soy Dios o yo teo. Está contradiciendo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces... De hecho, de no haber sido por Dios, usted no se casó. Entonces, este... Es muy buena serie. Banda, muy buena serie. Los hacen volar. Ey, ¿y el horario? El horario lo transmiten en las noches. ¿Ya le pasaron la comisión? No, pero es un canal que le tengo mucho afecto. Ah. ¿A History? A History. Bueno, si nos quiere cobrar una multa por el... Ya saben a quién dirigirse al señor, por favor. Ah, eso sí. Si nos están escuchando a History de una vez, aprovecho para decirles que sus programas del precio de la historia y de locos por los autos son una mierda. Que no deberían de ir ahí. Nada más, un programa. No toda el pinche día. Sí, ¿verdad? Igual este... Sí. Pero es que por eso ya pusieron History 2, güey. Sí, pero no lo tengo. Ah, el hecho que usted ya... El hecho que usted no tenga dinero para poner el otro. Yo por eso veo puro National Geographic. Ah, caray, ¿qué aprendes? Me gusta cómo defenderme. Cómo defenderme. ¿De un león? De un león, de las abejas. Ya sé que cuando me están atacando las abejas, no voy a ir a correr a mi carro. Y pues bueno... Porque me van a esperar. Ah, perdón, perdón. ¿Qué es la violencia en la ciudad de México? ¿Poder de que te es de un león? ¡Claro! ¡Es muy útil! Párate, si voy caminando... ¿Qué tal que vas al zoológico, güey, y se te escapa, güey? Voy caminando. Por si usted no lo sabe, en la Giorienta, ¿de dónde fue? Encontraron el león. En la de los leones, en... en... reforma. Encontraron el león. ¿Cómo me defiendo de un león? Yo voy a llevar. Ahora lleva. Ve a la luz. Voy caminando por ahí, por la sábana de la selva. La sábana de la selva. ¡Pero a huevo! Con estas sabatocitas es un toque. La sábana. Es que es la... la selva, la selva. Es que... es... es que ya estoy hablando de cosas que ustedes no me entienden, cara. Vea más canal cultural, por favor. Pero a ver, Luis, el señor Isen, disculpenme. La sabana y la selva son dos términos totalmente diferentes. Ya no sé. Ya no importa, güey. A ver, ¿qué día? ¿Cómo se te viene un león? Así, a ver, por favor. Mejor le voy a decir lo de un león oso, güey. Vamos a hacer algo. Díganos en la próxima semana. Díganos cómo se defiende de un león. Tiene una semana para revisar el programa. No la miedo le he visto, carajo. Ahí está. Tiene una semana para verlo. Le voy a decir cómo defenderse de un oso. ¿Qué tal si van caminando por allá? Allá en la margen. Convalación, güey. Exactamente. Y de repente desaparece un oso, ¿no? Y le dice, pues, billetera. ¿No? ¿Para qué vergas quién uno hace una billetera, güey? No sé. Bueno, ese se lo salió aquí para comprar comida. Sí. ¿Ya ves? No, no, ya me dieron pinche cujo para detenerme en el TV, cabrón. Y si no hay árboles, yo casi ya te voy a decir, cabrón, te vas corriendo a la alameda. ¿Qué pedo, güey? Yo creo, ándale, hagamos un táctico. Se le olvidó un pequeño detalle. ¿Qué? Los leones trepan árboles. No. ¿Los usos también? Estamos en cine y arte. Estamos en cine y arte. En fin, en fin, en fin. Nos vemos la próxima semana. En el siguiente programa cultural, yo les digo cómo defenderse de un oso. Ah, sí, ok. Nos estamos viendo la próxima semanita. ¿No? Con más de esto. Hasta luego, atascados. Salud. Ahí nos estamos viendo, atascados. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!